Hoy, un capítulo sin parangón, los gastos reservados. Recursos del Estado destinados a la compra de diputados para la aprobación de leyes. Alrededor de 200 personas naturales y jurídicas se han beneficiado con esos dineros. Es cierto que mencioné que bloques parlamentarios pedían como condición para aprobar leyes partidas presupuestarias. Un dinero que me mandaron a dejar hoy en la mañana en someterme a una máquina detectora de mentiras. He pedido al señor economista Alberto Dajito que presente su renuncia. Aquí están las cartas de los diputados del PRE y de los diputados del MPD pidiendo todos partidas presupuestarias al gobierno nacional. Gastos reservados. Los secretos del poder.